Que ya te digo, yo es lo que más me gusta, ¿cierto, porsa? R-Factor 2, a ver, también ¡Eh, eh, eh, chaval! Mi madre la rueda, chaval Pero no me quedaba otra Pero no me quedaba otra, chaval ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Joder, tío Con lo bonito que podía haber sido Con lo bonito que podía haber sido, tío ¡Vamos, vamos, Hyundai! Ocho vueltas Edu Sando Hola, Robert ¡Buenas, Edu! Yo veo un reflejo en el retrovisor Adri Guión Bajo Valera Vamos, Robert ¡Vamos, Adri! Adri Guión Bajo Valera El Sol El... no, 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 el retrovisor Me dieron la beta Me dieron la beta de Renfort Vamos, por favor A ver ¿Qué? Me dieron la beta de Renfort ¡Vamos! ¡Dale caña! ¡Tan guapo de cojones, tú! No, eso no es el Sol, eh ¿Puede ser el reflejo del Sol? No, 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 no Es como si tuviera una pegatina o algo ahí Adri Guión Bajo Valera Pues ni idea Bueno, vosotros lo tenéis que estar viendo, ¿no? Porque vosotros veis casi las tres pantallas Y abajo, bueno, abajo lo veis entero Cuidado con las ruedas, eh Cuidado con las ruedas, chaval, que las reventamos Primer sector es morado Vamos Madre mía, y eso que intenté Pillar tracción, eh Pero aún así, miro la rueda Edu Sando No me dio tiempo a probarlo, merece la pena Sí, sí, sí Pruébalo, ya lo verás Pruébalo, está muy guapo, eh Yo tengo ilusión, tío, por ello Por meterme a fuego a competir aquí Evidentemente ahora soy un cenutrio, no sé nada Pero, hostia, tío Si algo te motiva, pues puedes llegar a A darle cañas porque estás motivado Hostia, madre mía Seré subnormal Por estar hablando Estoy jugando Frené mal Es que no tenía veces, ¿sabes? Y tengo un fallo muy gordo aquí Y es que no he subido El volumen de las ruedas Mira, si fuera los V3 Me hubiera dado cuenta Porque cuando te patinaba Vibraba Estoy pensando en poner el Body Shaker también Oh, madre mía las ruedas, muchacho Ferreruela Te lo recomiendo sin ninguna duda Sí, ¿verdad? A mí me gusta mucho, eh Bueno, es que hay muchos circuitos Que me gustan mucho El de Andes El de Hawking También me gusta un montón Spa, me encanta No surfing, ya no te digo nada Mira, a lo contrario Que mucha gente Monza no me chista mucho Monza Antes me gustaba bastante Pero Es que la gente Que está tan descelebrada, tío Ha hecho Que en mi cabeza Le tenga manía Porque siempre pillo cacho, tío Siempre pillo cacho Y acabo reventado Que hemos hecho buenas carreras en monta, eh Lo hemos hecho cada carrerón Y Mola también me mola mucho Y Mola está muy guapo, tío Dubai Dubai me parece tremendo Le Bugatti Le Bugatti Le Bugatti Bueno, Le Mans Le Mans Está también ¿Ves? Es que es lo que te digo Hay muchos circuitos que me molan mucho Son pocos los circuitos que no me molan O que no me chistan mucho Beberuela Ni a rober Si te los pones Vas a decir Va, tampoco es para tanto Pero al mes Que se te olvide Encenderlos Vas a pensar Joder Que sos o todo Ya no podrás ir sin ellos Eso me pasó Con los V3, tú ¿Cómo cuál? Eso me pasó Con los V3, tío Yo decía Va, no es para tanto ¿Os acordáis? Os decía Va, no es para tanto Y tal Pero el día que me faltó La vibración de los pedales Dije Me cago en la puta, tú Que la he hecho en falta un huevo Como cuál ¿Qué? ¿El circuito que no me gusta? Pues mira, por ejemplo Es que no gustarme Tampoco puedo decir no gustarme Circuit, mira Es que no sé cómo se llama El del otro día De R-Factor 2 Que yo no la voy a jugar Mi puta vida en ese No me gustó, tío Eso me parece Una montaña rusa A ver No es que digas Bah, es una mierda Tal No, no, no Yo veo Que ahí correr Para mi gusto No Eso para jugar ahí A los coches De pequeñín Vale, pero tío Hostia No me jodas Eso parece una puta montaña rusa, tío A mí no me gustó Igual a otro le encanta Pero a mí no ¿Por qué lo peor? Buenas tardes Renspoy Sí Renspoy Me echamos una carrerina Antes con los GT3 Pero me cago en Dios Menudo escafre, chaval Bueno, menudo escafre no Hubo uno Que Iba apartando a la peña A base de hostias Y otro No sé qué cojones Fue lo que le pasó Que me metió una hostia Como un campano Me dejó ahí aparcado Y ahora pues corremos con los TCR Lo que salga todo De seguido Hemos entrado aquí Sin entrenar Sin nada Y estamos liderando Estamos liderando Vamos a por la victoria De la TCR Mi primera carrera No, no El de antes Es que si lo ves Lo flipas El del Porsche Es el que me dio una hostia Y me dejó aparcado Lo que dijisteis antes Lo que dijeron en el chat Si no vemos la repetición Tampoco podemos Decir Fijo Este es un cabrón No A mi me pareció Que me dio a propósito Me pareció Pero tampoco Lo se hace Infeciar Tío Ahora El otro Si El otro Alicati Va dando hostias Para Mierda Para Joder Para apartar a la peña Tengo los neumáticos Destrozados Tengo los neumáticos El Ford Fidba Mira Mira ahora Como está el Ford Fidba Mira el Ford Fidba Se me ha quedado hasta hablando De como va el neumático Mira, mira, mira Con dos dedos Mira Se me ha quedado hasta hablando De lo que va patinando el neumático Mira Ni vuelvo al sitio Lo tengo destrozado Y para encima Con la temperatura Aunque yo tampoco veo Un desgaste excesivo Ahí en la barra Tío Pero se nota un huevo Se nota un huevo Macho Venga, vamos Cada vez más cerca De la victoria Madre mía Chaval He ido derrapando La de Dios Y mira que estoy intentando Ser suave Porque ya estoy intentando Ser suave En la aceleración Y meter la marcha Antes de tiempo Para Para que no patine demasiado Pero va patinando igual Chavo la puta Hostia Pues parece que va a salir Más Mejor el tiempo Así Yendo fino Vaya tiro Me pego Mierda Chicos A vosotros en el directo Os pasa Que estáis viendo Algún pequeño tirón Te regula Sí Vale Que yo veo Algún microparón De esos Bandena amarilla Ojo 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 Que este No me da buena Liberación Este pavo A ver Ah bueno Pues me confundí Que desconfiado soy No sé Pero Veía intención De que estaba esperando Para algo ¿Eh? Juanito ¿Qué? ¿Qué te estás ahogando? ¿Qué? ¿Qué te estás ahogando? ¿Qué te estás ahogando? Arribión bajo Valera Ya no te fías ni de tu sombra Ya no tío Ya no La vida me ha pegado tantas hostias Que uno ya tiene que desconfiar Juanito Juanito Jojo Yo ya estoy intentando llevar el coche a casa Y llevarnos la victoria Si, eso es buenísimo Eso es buenísimo, tu Vamos, última vuelta Me cacha Dije, va, en esta vuelta voy a reventar el neomático No pasa nada, vamos a tirar Pero, no Se te calientan y se jodió El segundo se estazó Ahí también, en la curva de Sumac el otro tirón Edu Sando De momento es todo fixed, ¿verdad? Si Bien, 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 bien Es bueno de cojones, eh Y ahí otro tirón A ver, está en beta, es normal, tío Hoy en día, vale Hoy en día Te regula Claro Vamos ahí Entramos del tirón Corremos nuestra primera carrera Y victoria Vamos ahí Ay, no lo tengo asignado Qué putada, he quedado mal He quedado mal Iba a tirar el freno a mano y darle caña Pero no lo tengo asignado Edu Sando Ya son a nosotros, jaja Vale Pues me voy a salir rápido Porque si no, no me da tiempo a correr otra, ¿no? ¿O cómo va esto? ¿O cómo va esto?